de la mañana con 53 minutos. Aisled Mira, como siempre, mi querida Aisled, listísima con el pronóstico del tiempo, Aisled. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, con un gusto saludarte como todas las mañanas en esta primera emisión de Ahora Noticias, con la información del clima para nuestro país y también aquí en el estado de Tlaxcala. Perfecto, Aisled, adelante. Vamos con la información del clima en nuestro territorio nacional. Tenemos ya en pantalla nuestra imagen satelital, el sistema frontal número 30 deja de afectar por completo a nuestro país, sin embargo, se aproxima la extensión de una línea seca en el norte del territorio, estará afectando las próximas horas y también en esta mañana los estados que se encuentran cercanos también a Coahuila, Nuevo León, también afectando en Tamaulipas con rachas de viento que puedan superar los 50 kilómetros por hora. También se mantiene un canal de baja presión que se extiende también con acompañado de esta línea seca desde el norte hasta el centro y toda la parte del litoral del Pacífico Mexicano. Este canal de baja presión estará afectando de manera directa a los estados de Sonora, un poco en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco. Este canal de baja presión va a ingresar humedad, va a favorecer un potencial escaso de lluvias, pero sí un descenso nuevo en la temperatura. Se mantiene un sistema de circulación anticiclónico al interior de la República Mexicana que va a favorecer una temperatura estable. Hay otro canal de baja presión que se extiende en el Golfo de México en dirección al Golfo y el Istmo de Tehuantepec, con rachas de viento que superan los 70 kilómetros por hora, un oleaje de uno a dos metros de altura en el Istmo de Tehuantepec. Precipitaciones importantes para esta tarde se presentarán en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, principalmente afectando el sur del estado de Veracruz, en Tabasco y también afectará la península de Yucatán. Esto por ingreso de humedad proveniente del mar Caribe va a favorecer estas precipitaciones en territorio del sureste mexicano. El centro del país, como ya lo mencionábamos, se mantiene con una circulación anticiclónica que favorece un tiempo estable y el aumento de la temperatura máxima principalmente para el mediodía. Los próximos tres días la Ciudad de México presentará un cielo parcialmente cubierto, se tendrán nublados importantes a partir de este miércoles con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Los valores mínimos estarán para el día de hoy en 11 grados. Para jueves y viernes hay un descenso en la temperatura mínima entre 8 y 9 grados. Mañana jueves algunos despejados importantes por rachas de viento que puedan superar los 20 kilómetros por hora soleado y despejado y para el viernes nuevamente incremento importante de nubosidad con un cielo parcialmente cubierto y nublados densos ya también para la tarde. Temperatura máxima para estos próximos tres días se mantendrá en 23 grados centígrados principalmente con un ambiente cálido para el mediodía. El Estado de México este miércoles inicia la mañana con un cielo mayormente cubierto, intervalos nubosos a lo largo de la mañana incrementando la actividad de las nubes para después del mediodía. Temperatura máxima 22 grados centígrados, valores mínimos que todavía se mantienen bajos para la mañana entre 2 y 3 grados centígrados para miércoles, jueves y viernes. Jueves y viernes se mantendrá el cielo mayormente nublado con valores máximos de 20 grados y descendiendo el termómetro ya para el fin de semana 19 grados la máxima el día viernes en el Estado de México. En el Estado de Hidalgo se pronostican algunas lluvias aisladas el día de hoy que pudieran desencadenar con algún chubasco de corta duración principalmente afectando el norte de la entidad. Este miércoles cielo nublado la mayor parte del día también para la capital. Temperatura máxima de 21 grados centígrados, valores mínimos entre 6 y 7 se mantendrán para miércoles, jueves y viernes. Mañana jueves nublados importantes con una baja en la temperatura máxima 19 grados y para el día viernes se mantiene el cielo nublado la mayor parte del día con una temperatura máxima de 20 grados centígrados y rachas de viento para el resto de la semana que vayan de los 20 a los 25 kilómetros por hora. En el Estado de Puebla al norte de la entidad se registrarán algunas lluvias con intervalos de chubascos de muy corta duración. Esto también por este ingreso de humedad que comentábamos a nivel nacional. Cielo parcialmente cubierto para el día de hoy. Temperatura de templado a cálido para el mediodía máxima de 24 grados. 7 grados se mantiene la mínima en la capital poblana miércoles, jueves y viernes y el cielo estará parcialmente cubierto para el resto de la semana, también para jueves y viernes. Algunos despejados importantes por rachas de viento que superen los 20 kilómetros por hora. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala este miércoles tendremos un cielo parcialmente cubierto, algunos despejados importantes a lo largo de la mañana, incrementando la actividad nubosa para después del mediodía. Temperatura máxima 24 grados, se mantiene un ambiente de templado a cálido para el mediodía. Jueves y viernes nos mantenemos en el termómetro marcando entre 23 y 24 grados, el cielo parcialmente cubierto y la mínima en nuestra capital y el centro del Estado se mantiene entre los 6 y los 8 grados Celsius para el resto de la entidad, principalmente el norte y el oriente de nuestro territorio estatal. Se mantienen temperaturas entre los 2 y los 4 grados, un ambiente frío por las mañanas, no hay que confiarse, hay que cargar siempre un suéter o una chamarra para evitar estos cambios bruscos de temperatura. Carla, muy buenos días. Perfecto, Aisled, muchísimas gracias como siempre y ya más adelante otra vez contigo con las temperaturas ya para nuestro Estado. Más adelante regreso con todos los detalles de nuestro clima al interior del Estado. Buenos días.